Ustedes necesitan a alguien aquí adentro, ¿no es cierto? Pues yo voy a estar aquí y yo lo voy a hacer. Nadie se puede enterar de lo que jugamos, ni mucho menos por papá. No, 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 no. Esto es muy peligroso. Epifanio se va a ver mañana con el abogado ese al que le tomaron las fotos y se publicaron. Se van a ver en el estacionamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tiene que ver con interesamentos. Saluda, Epifanio. Tengo información de una reunión que va a tener Bardas. Y el tema será Teresa Mendoza. ¡Eh, eh! Elena no me contesta. Le he hecho un montón de llamadas, le he dejado infinidad de mensajes, pero... Ah, pues, ¿y no revisó el celular? No, a lo mejor sí, a lo mejor sí me ha devuelto las llamadas, pero no pudo, como me clonaron el celular. Yo saber dónde están los chicos. ¿Los chicos? Sí, Gregorio, Samuel, Hugo. Entonces quería saber si Elena tenía alguna información, si hubiera hablado con ellos. ¿Por qué quiero evitar que la policía venga? ¿La policía por qué? Pues nos están buscando. ¿Crees que sospechan algo? ¿Qué tal si te enseño a jugar? Para que tengas algo que mostrar cuando llegues a tu país. Yo encantada. Ya estoy cansado de esta... y alguien tiene que pagar por la muerte de mis hombres. Usted no está pensando. Te quiero mucho, muchísimo. Gracias por todo lo que has hecho por mí, gracias por lo que tú te tienes para poder. Yo hice lo que tenía que hacer, yo también te quiero. ¿Qué pasó? Pues la historia es medio larga, si quieres te la resumo. ¿Se acuerda de Karen? Nos dijo que usted tiene la llave. Aquí venimos a negociar, pues vamos a negociar, ¿no? Usted encárguese de hacer lo suyo, que yo me encargo de lo mío. Nosotros nos llevamos a su hijo. Lo único que tiene que hacer es entregarnos la llave. Y nosotros le entregamos a su hijo, Sam, no hay sal. No tenemos otra opción que viajar a Limán. No tenemos otra opción. Sí, sí. En la puerta del Estadio Nacional. ¿De acuerdo? Dile que se apure. ¿Qué dijo? El Manotas ya está en camino. Quedó en llegar aquí. Dile que me espere. No me demoro. No me demoro. Oigan, no quiero echar la sal, pero ¿no les parece un poco arriesgado haber dejado a este compa solo? No, pues no quedó de otra. No es lo ideal, pero, pues, bueno, además no creo que vaya a ser una... si sabe que tenemos a su hijo, ¿no? La localización exacta del lugar donde estará la reunión no la va a tener hasta 10 minutos antes. No va a tener tiempo de conseguir refuerzos ni del mar, nada. ¿Ya tienes el lugar? Creo que sí. Órale, pues, está chido. Mira, mira el Werner. No sabré estribar las piedras, pero es chilo buscando cosas en el mapa, ¿no? Voy a mandar el primer mensaje del sector donde va a ser la reunión. Ahí está Faustino. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! Yeah, we're in Mexico. We landed about an hour ago. In Mexico? What are you doing there? I'm following a lead that was given to us by General Garrido from his informant. What informant? Well, the general didn't want to give me a name. But, if the info is true, most likely it's somebody who has direct access with President Vargas. What information did this informant give you? Well, in about half an hour, Vargas and Aguilar, the lawyer in the photo, they're going to meet. What? He needs to give money to Teresa Mendoza. And do we even know where she is? Mendoza? Not yet. But most likely she's going to use the money to pay off for Ginecte. Apparently she found another one. Okay. So, what's the plan? Yeah, well, the plan is to eavesdrop and see if anybody else is going to be there. Maybe we'll find out where Teresa Mendoza is. No, we don't have time for that. I need something more substantial. What do you have in mind? What do you have in mind? What do you have in mind? Todos los de la oposición. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué? Pasó. ¿Pasó? Pasó, compadre. ¿Pasó? Aprobar una reforma con dos terceras partes a favor. ¡Eso! Dígame cuando tenga los resultados finales. ¡Viva mi señor presidente! ¡Eso! ¡Eso! ¿Querían un presidente de México? ¡Aquí lo tienen! ¡Epifanio Vargas! ¡De vida! ¿Querían a alguien que le rompiera las alas a los gringos? ¡Aquí lo tienen! ¡Sí, señor! ¡Viva México! ¡Vamos por seis años más de gobierno! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, compadre, pero... ¿Qué? 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 No me quites la emoción. Falta la aprobación del Congreso. Yo el Congreso me lo paso por los... Compadre. Los estados tienen que votar. Ahí se define la votación del pueblo, compadre. Compadre. Aunque la vaca sea negra, la leche sale blanca. Hombre. Ya metimos a todos al redil. Ya la tenemos más fácil, hombre. Además, acuérdese que esto es una democracia. Y la democracia somos nosotros. Pues, entonces, por seis años más de presidente... ¡Por seis años más! ¡Que no se diga más! ¡Viene Epifanio Vargas! ¡Que viva! ¿Qué pasó? Señor presidente. Disculpe la interrupción. Ya está todo listo para la reunión, Craig Aguilar. Ok, la... Vamos, pues. Vamos. ¿Cómo que le iba a dar seis años más a este... No más. Te vienes conmigo seis años más. Sí, señor. ¿Cómo me viene el saco? A ver. ¿Cómo me viene la corbata? Está bien. ¿Todo está bien? Eso. Vamos. Lo logró. No puedo creerlo. Y lo peor del caso es que yo fui quien terminó haciéndole el favorcito. ¿Sabes de qué manera me traicionó? Bueno, a ver, relájate. Eso todavía no ha pasado. ¿No? Con estos resultados, Susana, no va a haber quien pare el p*** de Epifanio. Bueno, y si renuncias y ya, ¿cómo te dijo? Ay, Susana, ¿tú crees que va a ser tan fácil que yo renuncie? Son muchos años en estas oficinas. Yo sé cosas y Epifanio lo sabe. Si yo renuncio, él va a buscar la manera para silenciarme. Ay, Dios mío. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Por qué no renuncias? Digo, llevas poco tiempo trabajando aquí. Aún no estás tan metida en este asunto. Puedes hacerlo. Záfate de esto. No, yo no puedo dejar a la señora sola. Susana, las cosas se van a poner feas. La primera dama se va a vengar y se va a vengar muy c*** de Epifanio. Esto puede explotar. Bueno, por eso mismo. Si la señora me necesita, yo me voy a quedar aquí a su lado. ¿Por qué me besaste? ¿Qué te pasa? ¿Y tú cuándo le vas a decir? ¿Decirle qué? Que la primera dama te gusta. Se me nota mucho. No es que se te note mucho, pero créeme que mi radar nunca falla. Nunca, Danilo. Yo creo que nunca le voy a poder decir. Mandaron un mensaje. Que nos pongamos a Javier Prado con Panamericana Sur. ¿Lo conseguiste? Aquí está, patrón. Todo a una juega. Muy bien. Andando entonces. ¿Alguna pregunta? No, señor. Todo muy claro. Ok. No me falles. Te espero en la noche en la casa para pagarte. No me falles. Activa el GPS en tu celular para que Manota sepa el lugar exacto donde vamos a estar. Sí, señor. ¿Sabes qué? Yo creo que ya le puedes mandar el mensaje. Ahora mismo. Tú espéranos aquí. Se puede poner feo. Yo no tengo miedo. No, ya sé que no tienes miedo. Pero es que es mejor. Si nos pasa algo, ¿quién les avisa a los demás? Y además hay que ir por Sofía y por Mateo y nos vamos a... ¿Pero tan feo se puede poner esto? Tal vez. Espero que no. Coñes. Mejor rece para que todo salga bien. ¿Eh? Y busque escondedero. Vale. Suerte. Bueno. Vale. ¿Ya tiene lugar? Tenemos diez minutos. Toma. Aquí tienes el punto exacto. Revisa que tu GPS está encendido. Encendido. Dale pues, acelera. Faustino, ¿qué está pasando? ¿Nada? No, 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 nada. ¿Vos, Oleg? Ya están aquí. ¿Cuántos vienen? Viene Rubén. Y los mismos. Ah, no, listo, mijo, hágale. Ya nos vemos en el lugar del encuentro, pues. Es él. No, 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 no. Gracias por ver el video.